¿Usted quiere crear su pequeña colección, pero de moda mexicana? Vea esta recomendación. Nunca está de más explorar zonas que ya creíamos demasiado vistas, pues pueden tener tesoros para quien gustan del buen vivir. La colonia Condesa nos ofrece cada vez mayor oferta gastronómica de diseño, arte y cultura. Y ahora abren un concepto que agrupa a varios diseñadores mexicanos con una interesante oferta de moda. Vamos a conocerlo. Lorenza Moda y Diseño Mexicano es una apuesta para resaltar lo hecho en este país con firmas como Reina Díaz, Pink Magnolia, Apple Tea y los zapatos de Minola. Y nace un poco de una inquietud de presentar un espacio donde fuera muy ordenado, muy limpio. Otro tipo de experiencia de la que, por ejemplo, yo había empezado a tener con, yendo a bazares, conociendo este tipo de diseñadores y tal, donde de pronto no todo es tan ordenado, no puedes conocer al diseñador, no puedes entender bien cuál es su propuesta. En su paso por estos bazares, encontró no solo a diseñadores de ropa, sino a artesanos que le dieron un toque único a este espacio, inspirado en una tendencia clásica. Una época muy bonita que me gustó retomar de la Ciudad de México, que fue por ejemplo cuando se creó Bellas Artes y tal, es una transición entre el Art Deco y el Art Nouveau. Entonces llevamos ese tipo de conceptos que a mí me gustaba a cosas como el logo, como la decoración, las líneas finas, ¿no? Y también dije, ¿cómo hacemos, exaltamos el hecho de que son diseñadores mexicanos sin que parezca demasiado ruidoso, no? Y dijimos, bueno, pues entonces tomemos pequeños detalles de la misma decoración, como por ejemplo trajimos este piso. Es de un diseñador que se llama José Castro Liñero, desde la ciudad de Oaxaca, también los tapetes son de Oaxaca, los cojines también son de una marca pequeñita que conseguimos en un bazar, que también tiene que ver con comunidades chapanecas. Los accesorios no podían faltar y Lorenza ofrece la propuesta artesanal y única de 13 decorazones, que incluye piedras naturales, cerámica, cristales y materia prima 100% nacional, así como las líneas urbanas y multifuncionales de Endémico para una mujer contemporánea. Esa tendencia es un poco tribal, es 2014, 2015, es un juego entre colores terracota, también es muy importante que lo que nosotros diseñamos como accesorios, desde que lo pensamos, esté considerado que sea portable con lo que hacen los diseñadores de ropa. Entonces que sea súper versátil, que los colores sean empáticos con lo que viene de temporada y que además de eso puedan ser permanentes, que se puedan guardar y recuperarse dentro del armario en unos meses o en unos años y que puedan seguir siendo usables todavía. Nuestras prendas lo que buscan ser es que con un cambio de zapatos y de accesorios te pueda prevalecer la prenda todo el día. Le puedes poner un collar, un oversize, tal vez para salir a correr puedes ponerle unos converse y para salir a un coctel en la noche lo que puedes hacer es cambiar a los zapatos, ponerle un bonito collar y la bolsa y estás perfecta. Ya lo sabes, si deseas encontrar los looks más sofisticados o casuales con diseño mexicano de gran calidad, acude a Tamaulipas 161 en la Colonia Condesa, informó Jessica Pacheco. La mejor apuesta de este lugar es que no presenta los diseñadores mexicanos que ya todos conocemos y que tienen sus boutiques y sus showrooms, sino que esta niña se va a Guadalajara, se va a otras partes de México para descubrir esos nuevos talentos que aún no han sido apoyados y traerlos a Lorenza. Además, una de sus grandes ventajas es que los precios de verdad están buenísimos. Yo me compré una blusa que después se las voy a enseñar y me costó muy barata y es diseño mexicano de gran calidad y está increíble. Así es que es una gran, gran opción para que vistan diseño mexicano. Si ya invierte en marcas francesas tanto dinero, bueno, pues vamos a apostarle un poco a lo nacional, ¿no? De verdad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!